En gira por Guadalajara, Enrique Peña Nieto habló en el foro de educación de la Fundación Colosio. A la educación en todos sus niveles, con lo cual acercamos una herramienta de igualdad para el foro de México a través de la educación. Y para lograr como expresar a diario en su exposición, no se trata de que la educación marque diferencias a partir de condición socioeconómica o de ubicación geográfica de los mexicanos. La educación debe ser un elemento de igualdad y de equidad para todo el pueblo de México, que debe encontrar en la educación la oportunidad de hacerse de las herramientas, de los conocimientos que después permitan a cada mexicano encontrar oportunidad para construir su propia historia de éxito. Que el desempeño de cada mexicano no se encuentre limitado por no haber encontrado herramientas educativas suficientes en su desarrollo, sino más bien que a partir de haberlas encontrado, cada quien pueda desarrollar y hacer camino individual y de éxito a partir de esas herramientas. Gracias. 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 Gracias.